El encuentro que estamos organizando, el Foro de Turismo Responsable, ISO de Paz, que es el que ha propuesto este lugar para que se celebre, pues está siendo un éxito desde ayer. Está viniendo gente de todos los lugares a exponer no solamente su experiencia, sino sus dudas sobre cómo influye el turismo en el género, cómo las mujeres pueden ser emprendedoras, cómo también les puede afectar de forma negativa el turismo, cuando es un turismo masivo que lo que hace es destruir las zonas rurales y hacer que la gente se desplace a la ciudad y que las mujeres sigan el rol tradicional. Entonces, estamos hablando de cambiar ese modelo y hacer un turismo más sostenible, no solamente en los países que llamamos en vías de desarrollo, sino también aquí, porque las personas tienen que conocer también dónde viven. A no ser de que hay veces que la gente te pide expresamente que sean botellines, entonces sacamos botellines, pero si no tenemos las jarras... Llamaba la atención, y lo mencioné, pero con tanto dato ya se pierde, es que muchas mujeres aprecian la posibilidad de contacto con el mundo exterior, estar en actividades que les dan reconocimiento y ven lo que ellos hacen de manera diferente, así ganen muy poco. Creo que estas son unas versiones muy light, muy descafeinadas, del enfoque empoderamiento, y yo me afilio más a la versión feminista del concepto empoderamiento, que define el empoderamiento como el proceso por el cual las mujeres redefinen y amplían lo que es posible para ellas, desear, hacer y ser, en situaciones donde ellas habían tenido restricciones en comparación con los hombres para ser y hacer lo que deseaban. Esta es una definición de Sarah Mossdale. Y también cuál es el perfil de las personas que escogen este tipo de viajes. Es decir, es una visión, o es una investigación, una búsqueda de respuestas a nuestro propio operar. Desde el punto de vista organizacional, qué hacemos las organizaciones, y qué opinamos las organizaciones, y qué creemos que producen nuestro trabajo, los impactos sobre estos proyectos, estos viajes que organizamos, así como cuáles son las personas usuarias o demandantes de ese tipo de oferta, de viajes. Es decir, quiénes son nuestros turistas. En el caso, contamos con una comodidad que... El tema de que, bueno, que al final hay como una especie de equilibrio complicado, porque por un lado sí que es importante ese como revalorizar y recuperar esas tradiciones que son parte de ese exotismo que está atrayendo también al turista, pero que esas tradiciones a la vez no cosifiquen a las mujeres en los modos de oficios tradicionales. Y cómo ese análisis más en clave feminista, que tanto Clara como... Han comentado al principio esa incidencia, me parece esencial. Y hay una cuestión clara que en tu evaluación apuntabas y que, bueno, pues como no ha habido tiempo al final, sí que me gustaría ver un poco. Apuntabas dos buenas perspectivas con el tema de la conciencia de imprescindibilidad de las mujeres y la aparición de nuevos trabajos, que sobre todo con las mujeres jóvenes, pero a la vez habías comentado así como de paso, pero que todas ellas habían desertado. Y mi curiosidad era si habían desertado por el tema de la crisis o si hay algún elemento extra que haya hecho que precisamente esos nuevos trabajos para las mujeres al final hayan acabado desertando. Tienes seis elementos simples y esta empresa también exige esto de sus proveedores y así el código va de arriba hasta abajo y al final son las empresas en los destinos que contribuyen a la erradicación de la explotación sexual de niños. Las seis acciones están allá. Uno, es establecer una política. Dos, capacitar a su personal. Tres, introducir una cláusula en todos los contractes con proveedores indicando un rechazo común de la explotación. Cuatro, distribuir información a todos los clientes, los turistas. Cinco, compartir esta información sobre el tema a las personas claves en los destinos. Seis, producir un informe anualmente sobre lo que han hecho. Tres, curiosidad. Ruputura. Vida. Esto es Ecuador, país situado en el continente latinoamericano, en la mitad del mundo. Sus montañas encierran siglos de sabiduría, de historias y leyendas. Entre ellas, la de la conquista de sus tierras por los españoles en el siglo XV. Los europeos se llevaron el oro y otras riquezas, dejando a cambio un desolador paisaje de valores sociales que la Iglesia Católica se esforzó en divulgar. Quatro, los pueblos en los paysaderos. Vida. Voz cuenta de que este quindi aún no lo conseguimos. N Research Center, Nanologia Europe, Parece El Chico었던 Resigual España. Vida. Vida. ¡Suscríbete!